La propuesta pasa un poco por desarrollar el programa de microcrédito rural, que es una herramienta financiera, que es una herramienta que lo que trata de rescatar es el valor de la palabra, que muchas veces es la única garantía que le queda a esos pequeños pobladores de las pequeñas localidades o pequeños productores rurales o asalariados rurales, y funciona confianza. La base de la herramienta es que la localidad, primero que nada, le interese la herramienta y mediante una asamblea elija a 4 o 5 referentes de su comunidad. Ese comité de crédito lo que va a hacer es dar el aval social, es decir, en esta persona de la localidad nosotros confiamos, entreguese el crédito porque sabemos que por más que no tenga ningún papel, ningún recibo, ninguna garantía que se pueda embargar, lo que sea, sabemos que esa persona es de confianza y nos va a devolver la confianza pagando ese crédito. Hay tres líneas, una línea de libre disponibilidad que lo que hace es cubrir las necesidades de la familia rural, ya sea para comprarles útiles ahora que empiezan las clases a los hijos, la túnica, el tema de cosas para la casa, comprar un televisor, un colchón, una cama, comprarle ropa a alguno de los integrantes, arreglarse los dientes, pagarse un lente, a veces se usa también para pagar pasajes para atenderse en el tema de salud, cualquier necesidad básica tenga la familia. Después hay una línea productiva que atiende tanto agropecuario como no agropecuario, pero también toda la parte de esos pobladores que son urbanos dentro de esas pequeñas localidades, que puede ser tal vez el almacenero para hacer un surtido del almacén, una costurera para comprarse una máquina de coser, comprar telos, una tejedora para comprar lana, un asalariado a veces para comprar el apero para poder trabajar. ¡Suscríbete al canal!